... Muchísimas gracias Presidente por haber accedido a participar en esta serie de conversaciones para conmemorar el 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN. Para empezar quizás la pregunta que puede interesar a nuestros oyentes sobre todo es ¿Qué supuso para España su incorporación a la OTAN hace ahora 40 años en mayo de 1962? En mi opinión supuso un paso fundamental en el proceso de occidentalización de España de acoplamiento de España a todas las estructuras occidentales y eso tenía mucho que ver y muy importante sobre todo en una democracia que acababa de llegar era un lustro antes y después efectivamente de un régimen en el cual España había tenido acuerdos de seguridad pero las circunstancias del régimen, sus características, pues le había impedido ser miembro de la OTAN. Por lo tanto aquella decisión fue una decisión yo creo que muy acertada en ese proceso de occidentalización por un lado y por otro lado en el proceso de lo que significaba la participación de España en las estructuras occidentales de seguridad y también en lo que eso significaba desde el punto de vista de la modernización, de la posible modernización de nuestras fuerzas armadas. Y a la inversa, ¿cómo podríamos caracterizar el impacto de la adhesión de España a la Alianza? ¿Qué le proporcionó España a la Alianza que no tuviera ya o qué permitió a la Alianza? Pero era muy importante la adhesión de la Alianza porque en aquel momento estamos viviendo un momento de guerra fría y estamos viviendo un momento en todavía ese debate en torno a la posibilidad de ser neutral y las corrientes de neutralidad que había en España eran muy fuertes. Yo creo que la decisión del gobierno de Carlos Sotelo entonces de tomar la decisión de la incorporación plena de España a la OTAN fue una muy correcta decisión, muy sabia decisión, pero de esa manera, las decisiones posteriores al cambio político de congelar la entrada de España en la OTAN, de renunciar a la participación de España en la estructura militar de la OTAN era, yo creo que fue un error que nos hicieron perder mucho tiempo y hubo que hacer muchos rodeos para salvar esa situación. Pero entonces, yo creo que forma parte de un proceso de evolución política y social que culmina con un acierto en la entrada, que culmina, hay desaciertos luego en su desarrollo y sobre todo en su congelación, pero España aporta algo fundamental y es que el bloque occidental se fortalece. Situémonos entonces en 1996, cuando llega al gobierno, ¿cómo estaban las Fuerzas Armadas? ¿Qué sensación tuvo en ese primer momento de toma de contacto con las Fuerzas Armadas que no estaban integradas en la estructura? En cuanto a lo que es el componente humano, es componente de entrega, el compromiso personal, las Fuerzas Armadas españolas siempre son admirables y en aquel momento también. Desde el punto de vista operativo, que es una responsabilidad, no tanto de las Fuerzas Armadas como también desde el punto de vista del operativo de los responsables políticos, la cosa era más dudosa y por decirlo de esa manera, teníamos campo de mejora. Bueno, y entonces eso provocó en nosotros, en mi reflexión política, tres cuestiones. Primera, fue la supresión del servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque en España había una dualidad realmente, había un ejército que funcionaba razonablemente y había otro ejército que no funcionaba. Y entonces era absurdo tener dos ejércitos, era totalmente absurdo. La profesionalización de las Fuerzas Armadas era una tendencia de la época y a España le venía bien y además exigía un compromiso políticamente de España con el mantenimiento de sus Fuerzas Armadas profesionales. Segundo, la entrada en la estructura militar de la OTAN era una decisión de normalización. Es decir, era absurdo pertenecer a una alianza y luego tener muchos acuerdos alrededor de que estamos, pero no estamos, tenemos que estar con todas las consecuencias. Es decir, es absurdo pertenecer a una alianza que tiene un carácter político y que tiene un componente militar, pero no formar parte de las decisiones ni beneficiarse en gran medida de esas decisiones. Por lo tanto, esa decisión fue tomada de una manera muy determinante. Por lo tanto, el servicio militar por un lado, la estructura militar y para culminar eso, decimos que queremos expresar lo que es el compromiso de España, que después de su ingreso, de los debates que ha habido y de esta decisión, pues celebramos la primera cumbre de líderes de la OTAN de España en Madrid en unos momentos especialmente significativos. Y eso es lo que hicimos, los tres elementos básicos. Presidente, si me permite, a mí me gustaría preguntarle por Estados Unidos, por el aliado americano. ¿Cree usted que esa culminación de la cumbre en Madrid también era una culminación de ese vínculo trasatlántico donde España quería ganar protagonismo, un protagonismo que quizás no pudo tener antes, quizás porque no pudo estar en la estructura militar plena? Es que la relación atlántica, en nuestro entendimiento de la relación atlántica, al menos en el mío de la relación atlántica, parte de una cuestión previa. Yo creo que España es un país atlántico y que nuestra política tiene que ser atlántica. Entonces, como estoy convencido de eso, que España es un país atlántico, cuyas páginas históricas más importantes están escritas en el Atlántico. Y como España debía participar de los valores básicos de lo que modernamente se ha entendido como la relación trasatlántica, yo deseaba incorporar mi visión de la política atlántica de España a lo que significan las estructuras modernas de la relación atlántica. Eso obviamente pasaba por la OTAN y eso obviamente pasaba por fortalecer toda nuestra política, nuestra dimensión atlántica y en la relación con los Estados Unidos como máxima expresión de esa relación atlántica y máxima expresión de la dirección de la OTAN. Claro, eso algunos lo interpretaron en el sentido de decir que hay una separación de Europa. No hay ninguna separación de Europa. Uno tiene que ser fiel a lo que significan sus trayectorias históricas. No había ninguna separación de Europa. Ser atlantista es la mejor forma de ser europeísta, como en tiempos de crisis se ha demostrado y como se está demostrando, dicho de paso, ahora. La reflexión es que la seguridad debería tener en cuenta no solamente el factor, es un factor de una posible amenaza de la inversión, es un concepto más complejo que debería estar permanentemente encima de la mesa. Como yo en el año 2006-2007 defendí la extensión, la reforma de la OTAN y la extensión de la OTAN a otros países, pues entonces, ¿qué cosa que sigo diciendo? Cosa que sigo defendiendo, dicho sea de paso. Pues a mí me parece que el fortalecimiento de la OTAN para nuestro interés, para nuestra seguridad, es absolutamente indispensable. Volviendo al 97, a la cumbre de OTAN, en ese momento el secretario general además era un español, era Javier Solana. A mí me gustaría saber un poco cómo era esa relación con OTAN y con el secretario general, que además era español, que quizás también para nosotros era muy importante. Pues fue una buena relación, la vida tiene estas cosas, que una de las personas que hizo más campaña en contra de la presidencia de España en la OTAN acaba siendo al cabo del tiempo secretario general de la OTAN, con lo cual uno puede decir felicidades, encantado, y además un español en la OTAN, en el secretario general de la OTAN fue estupendo. Bueno, la relación fue una relación muy positiva, muy normal, y además en aquellas épocas coincidió con todo el problema de la crisis de los Balcanes, y por lo tanto fue el problema de los Balcanes, fue la guerra de Kósovo, fue los problemas de Bosnia, y entonces en esa hubo que intervenir, y España intervino. Y entonces se intervino bajo la OTAN y con la colaboración política, obviamente, con el secretario general de la OTAN de entonces. Pero fue muy positiva como tiene que ser. ¿Y la decisión de ampliar al este en ese momento, en el momento de la cumbre, fue controvertida? ¿Hubo estados aliados dentro de la OTAN que tuvieran dudas? ¿O temores por la posible reacción? No en relación, no esencialmente en relación con los checos, con los polacos y con los húngaros. No, yo creo que esa fue una ampliación evidente, natural, natural. Ya después de esa ampliación, ya después incluso de haber dejado del gobierno, yo le manifesté al entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, le manifesté mi opinión favorable a la entrada de Georgia y Ucrania. Entre otras cosas porque en aquel entonces Rusia no tenía capacidad de respuesta. Y presidente, cuando usted escucha, por ejemplo, John Mier Scheimer, el gran teórico de las relaciones internacionales de la escuela realista, que acusa a Occidente, en el fondo, de lo que está ocurriendo, por haber ampliado demasiado rápido y demasiado lejos, ¿qué siente? Es que algunos analistas tan destacados como Mier Scheimer olvidan a veces que las guerras se ganan y se pierden. Claro, el problema que tuvo la Unión Soviética es que perdió la guerra fría. Eso no quiere decir que el mundo central se vaya a aprovechar, pero el mundo central organiza las cosas. Los primeros pasos a partir del año 2000 de la Federación Rusa y de Vladimir Putin como presidente fueron favorables a su normalización dentro del mundo occidental. No se hablaba, no se sentía amenazado. Es un cambio de mentalidad que viene posterior, en el cual se puede intentar justificar que se siente uno amenazado. No solamente son algunos pensadores norteamericanos. ¿Qué relación tuvo en general con las autoridades rusas durante su mandato? Yo con las autoridades rusas tuve una buena relación durante mi mandato. El primer mandato fue mucho más complicado porque fueron años muy complicados de Yeltsin, que por circunstancias personales, llamémosle de esa manera, pues hacía que las cosas políticas fueran y claro, Rusia vivió varias crisis muy profundas. Las cosas hay que decir que se normalizaron cuando llegó Putin a la situación. Hay que recordar que Putin, el segundo país que visita cuando es presidente, es España. Se producen dos circunstancias ahí muy importantes. El segundo país que visita el presidente de Rusia, Putin, es España. En su primera gira, en su primer viaje internacional. Primero va a Londres, creo recordar, y luego viene a España. Y el primer viaje que hace el nuevo presidente de Estados Unidos, es España. Y es el único presidente que ha empezado una gira europea, su primera gira europea, visitando España. Sí. Sí, es interesante. Nos olvidamos ahora, ¿no? Que efectivamente, cuando Putin llega al poder, bueno, fue recibido con cierto alivio, con cierta esperanza, en parte por el caos previo. Se salía del caos previo y se salía una cosa que no se sabía exactamente cómo iba a ver, pero que tenía un cierto sentido de orden, ¿no? No el que ha acabado siendo, sino porque los primeros pasos de Rusia son claramente de intento de normalización y de... Y creo que recordar que usted le dijo a Bosch que, bueno, este hombre es un hombre con el cual se puede... Se puede uno negociar, ¿no? Se puede entender uno. También hay quien dice que, bueno, quizás Occidente podía haber hecho más por diseñar una arquitectura de seguridad europea que tuviera más en cuenta los intereses, las preocupaciones rusas. Claro, eso es un argumento que nos lleva rápidamente al argumento de mí, Ochaima, ¿no? Pero me pregunto si, desde su punto de vista, de su recuerdo de principios de los 2000, sobre todo, ¿no? Que es cuando Putin empieza a... El problema está en que cuando tú dices, es verdad que históricamente se dice, oiga, cuando se pierden las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena tiene en cuenta Francia, ¿ok? Es verdad que en la Primera Guerra Mundial no se tiene en cuenta Alemania. Es verdad que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se tiene en cuenta fundamentalmente Alemania y a Japón. Y es verdad que todas esas circunstancias son distintas del final de la Guerra Fría. En todas las cosas, aunque solo sea por dimensiones geográficas. No es lo mismo incorporar a Alemania al orden internacional o hacerle partícipe de la Unión Europea o a Japón hacerle un agente de seguridad que incorporar a un país de las dimensiones de Rusia y que naturalmente se puede decir que una parte puede entenderse como históricamente miembro del mundo occidental, pero de otras partes que evidentemente no va a usar. Ni el armamento del que disponía Rusia es un armamento que pueda ser equivalente. Por lo tanto, diseñar unas estructuras de seguridad sin eso es muy complicado. Y en tercer lugar, hay que olvidar que uno de los éxitos de Japón y de Alemania es que Japón y Alemania se incorporan a las estructuras. De una forma leal. Claro, se incorporan, participan, deciden ser parte. Cada uno en su lugar, en su situación, deciden ser parte, con parte en la mesa del G7. Rusia fue invitada a ser parte del G7 y del G8, pero eso al final, por las circunstancias que fueran, no podían consolidarse. ¿Y por qué? Porque al final Rusia tenía que tener otra expresión o quería tener otra expresión y por lo tanto, es fácil la crítica en ese sentido, pero es muy difícil luego materializarlo en un sentido políticamente posible. La paradoja quizás es que es más fácil incorporar al adversario que ha sido plenamente derrotado que a uno que ha sido derrotado, pero sí que tiene armas nucleares, sigue siendo una gran potencia. Bueno, claro, pero entonces no nos quejemos porque se tienen gestos que a lo mejor no se aprecian, pero luego se practican políticas que no dan resultado. Entonces, combinar todos esos factores no debe ser… Ahora, si uno va a una guerra, lo más recomendable que se me ocurre decir es que procure ganarla. En 2001, después de los atentados del 11S, esa fue la primera vez y la única que la OTAN ha activado el artículo 5 de defensa colectiva, paradójicamente después del 11S lo que vimos fue el comienzo de esa guerra contra el terrorismo, Afganistán, que de alguna manera alejó a la OTAN del Cortas, que era la defensa colectiva, y sin embargo ahora con Ucrania estamos viendo que dentro de la OTAN lo que ha vuelto al centro es de nuevo la defensa colectiva, como aparece en el Tratado del Atlántico Norte de 1949. ¿Cómo ve en el corto plazo, corto medio plazo a la OTAN y cómo va a reforzar esa defensa colectiva? ¿Vamos a ser capaces los europeos y los americanos de reforzar esa defensa colectiva como la conocíamos? Pues eso depende de nosotros, solamente depende de los factores que estén en ese momento. Yo creo que es un momento en el que el fortalecimiento de todas las políticas atlánticas es absolutamente fundamental. Y no hay que olvidar una cosa, la alianza es una alianza política, es un compromiso político, es un compromiso histórico y al mismo que tiene un componente fundamentalmente militar de seguridad, pero es un compromiso político y en esos compromisos políticos hay que creer. Hace 40 años cuando España entró en la OTAN cerró una brecha geográfica justo en el sur, a lo mejor dentro de 40 años después en Madrid vemos que se cierra una brecha geográfica en el norte si Finlandia y Suecia deciden adherirse a la alianza atlántica. Yo me alegraré mucho si Finlandia y Suecia se deciden a ingresar en la OTAN, ojalá sea así, y ojalá fuese en Madrid donde se tomase esa decisión. Y dicho eso, como español, como antiguo dirigente político, pero sobre todo como español, nosotros haríamos muy bien en mirar hacia el sur con mucho interés. Y no olvidarnos de eso, desde todos los puntos de vista, pero debemos de mirar mucho hacia el sur. Presidente, ya para terminar, no le queremos robar más tiempo. En el mundo actual se puede contemplar a través del prisma del enfrentamiento entre las democracias y las autocracias, y en cierta medida la crisis que se está viviendo en Ucrania justificaría esa mirada. Por otro lado, es preocupante que en la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, esas democracias imperfectas, pero democracias al fin y al cabo, como la India o como Sudáfrica, decidieron abstenerse como si este conflicto no fuera con ellos. Mi pregunta sería, ¿este binomio democracias-autocracias es suficiente realmente para entender la realidad actual internacional? No, yo creo que es más plural. Yo, excepto el periodo, esencialmente, con alguna excepción, pero esencialmente durante el periodo post-Guerra Fría, todos los demás periodos han sido periodos en donde una democracia es autoritaria ha existido. En los años 30 no vamos a decir, antes de los años 30 también, durante la época de la Guerra Fría. Eso siempre ha existido, ahora existe en distintas zonas porque han surgido nuevos elementos en el mundo. Antes, hace 20 años o hace 40 años, la situación de China era completamente distinta, la situación de la India era completamente distinta, la situación en el Medio Oriente era también diferente de lo que hay ahora, conflictiva también, pero algo diferente en sus planteamientos. Claro, eso hace que el mundo sea más plural en ese sentido. Pero, también tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en los últimos años de falta de liderazgo occidental en el mundo, falta de liderazgo de los Estados Unidos, que ha querido ser corregido, en mi opinión, de maneras equivocadas, y que esa corrección en maneras equivocadas no solamente ha hecho agravar la situación. Entonces, es por eso por lo que el reforzamiento de las políticas atlánticas a los efectos de la recuperación de prestigio, el reforzamiento de las políticas atlánticas es también la extensión de alianzas y la revitalización o reinvención de algunas alianzas en el mundo es muy importante y muy determinante. Y eso será para bien de la estabilidad del mundo, espero. Presidente, muchísimas gracias por habernos dedicado este rato. Para nosotros ha sido un honor y un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.